Moriré Si decides que ya no soy útil Moriré, aunque nunca voy a mi cantar Moriré, si tus ojos no me dicen nada Moriré, aunque el mundo pueda conquistar Moriré, yo sé que usted ha ocupado mi destino Ya eres parte de mí Yo lo sope pensar en ya, jala Tú no quisieras más conmigo Y sé que no podía sobrevivir Y en la guerra ya no volaría más Los superhéroes ya no ganarían más Sería el mayor acontecimiento Aquí en mis sentimientos no habría paz La abeja no daría ya su incendio Y quedaría el planeta sin amanecer Sería el final de mi jornada Ya no habría nada dentro de mi ser Y en la guerra ya no volaría más Los superhéroes ya no ganarían más Sería el mayor acontecimiento Aquí en mis sentimientos no habría paz La abeja no daría ya su dulce en miel Y quedaría el planeta sin amanecer Sería el final de mi jornada Ya no habría nada dentro de mi ser Moriré Si mis besos no te inspiran tan Moriré Aunque no paren de caminar Moriré Si me acuesto solo con mi almohada Moriré Aunque no paren de respirar Dios me dio tu amor Y si lo nuestro es plan divino Pues que se haga su voluntad No quiero ni pensar Ya jamás Tú no quisieras más conmigo Tú no quisieras más conmigo Tú me mataría hasta la boca En la guerra ya no volaría más Los superhéroes ya no ganarían más Sería el mayor acontecimiento Aquí en mis sentimientos no habría paz La abeja no daría ya su dulce en miel Y quedaría el planeta sin amanecer Sería el final de mi jornada Ya no habría nada dentro de mi ser El águila ya no volaría más Los superhéroes ya no ganarían más Sería el mayor acontecimiento Aquí en mis sentimientos no habría paz La abeja no daría ya su dulce en miel Y quedaría el planeta sin amanecer Sería el final de mi jornada Ya no habría nada dentro de mi ser Me gusta como permaneces bien Y tus ojitos de princesa morren Me gusta como me deslizo en tu piel Y el manejo que le das a tu cuerpo sin dejar Me gusta como me deseas tener Y lo que haces correr por mis peras Me gusta todo lo que sabes hacer Y la forma en que me haces olvidar las penas Y la forma en que me gusta a ti Y... 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 Gracias por ver el video.